¡Aleluya! ¡Que viva Jehová para siempre! ¡Eso! ¡Ah! Con mi garganta yo no lo vine a soltar este grito, mi nombre es Ester Aponte, hija del Señor bendito. Quiero que oigan, hermanos, en nombre de Jesucristo, esta exhortación que traigo. No es un cuento, no es un mito, porque estamos divididos. Atento, hermano ministro, hoy les quiero mencionar cómo hay en los Corintios y que yo que soy de Apolo, de Pablo o de Pedrito, esos eran los comentarios que se oye aún por ese sitio, pero les quiero decir algo que no le había dicho, que somos un solo cuerpo. Oiga, querido hermanito, el Señor viene a buscar un remanente bien limpio que haga su voluntad y que cumpla lo que ha escrito para gozar su presencia allá en el cielo infinito, con los ángeles de luz, adorando a Jesucristo. Por eso quiero alertarte, te lo digo versiadito, que el Señor viene a buscar un pueblo acomodadito. ¡Upa! Alábales que él vive en todos los puntos de salvación. Declaramos la victoria de Cristo. ¡Upa! ¡Eso! ¡Alábales que él vive! ¡Upa! ¡Upa! ¡Gloria Dios! ¡Santo! ¡Ah! Continúa con mi cantar en este hermoso recinto El tema que estoy hablando es un tema muy bonito En la unidad está la fuerza, proclámalo con un grito Adelante hermanos míos, vamos a buscar toditos Para alcanzar al perdido que vive bajo los vicios El Señor está a la puerta, ponte la pila amiguito Por ahí rugió un león que anda apaciguadito Por eso mi amado hermano, cumplamos los requisitos Mantengámonos unidos, alabando a Jesucristo En el libro de Josué, recortemos el versículo Que los muros se cayeron en la unidad y bien juntito Yo me voy a despedir con un verso bien criollito Soy su hermano Esther de Duque Bien esto en este pueblito Araúre me vio nacer, por eso lo testifico Gracias te doy Padre Santo por darme este gran oficio Amén, aleluya Gracias 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 Gracias